Los trabajadores del Centro de Atención a Minus Válidos Físicos de Guadalajara se han manifestado para pedir que se sustituya a los trabajadores que se dan de baja. Ahora mismo tenemos 27 bajas sin cubrir, que no se cubren nada, más las bajas, eso son plazas enteras sin cubrir, y luego las bajas que se producen habitualmente por bajas médicas y todo eso. Según los sindicatos, los trabajadores que están en activo tienen que asumir las funciones de los compañeros que están de baja. La cosa es que nosotros seguimos trabajando, seguimos atendiendo al personal, la gente sigue sobrecargándose, muchas más bajas médicas, y ellos no cubren ninguna plaza. Esta situación aseguran que está afectando al funcionamiento del centro. Toda esa falta de personal repercute desde el principio del día. Los residentes que se pueden levantar a las 8 de la mañana, se tienen que levantar a las 10 o a las 12, porque no hay personal para levantarlos a las 8. Entonces ellos tienen una calidad de vida mucho peor. Luego a la hora de acostar, pasa exactamente lo mismo. Se tienen que acostar antes y todas las actividades quedan reducidas. Otra de sus reivindicaciones es una mejora en las condiciones laborales y en las instalaciones del CAMF. Tienen que colgar las perchas, las compañeras de puntilla, porque cuando lavan, los percheros están a una altura que tiene que venir Romaya a colgarlas. Le hemos dicho que lo bajen, porque al hacer eso 500 veces al día terminan con los hombros devorados. Ahí está el servicio de prevención, que vayan y lo vean. Eso es lo que estamos reivindicando. No el personal, todo. El centro está obsoleto. Está previsto que se haga una remodelación de todo el centro, porque es viejísimo. Según los trabajadores, llevan reivindicando estas mejoras desde hace años. Estamos cansados de reunirnos con los directores generales que van pasando de uno a otro, se van pasando la pelota. Ayer mismo fue el primer contacto, como decía el presidente del comité, con el nuevo director general y como efectivamente siguen dándonos muy buenas palabras, pero esto no puede seguir así. Y anuncian movilizaciones todas las semanas si no se soluciona. De momento vamos a juntarnos todos los miércoles de 11 a 11 y media. Y luego ya iremos decidiendo el comité de empresa, las movilizaciones. El CANF es uno de los cinco centros estatales que hay en España gestionado por el INSERSO, una entidad adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.